Esta vez ya no te irás Puedo ir como tu corazón se acelera y para siempre se destiene mi reloj Acaríciame, la piel sin fronteras Poco a poco sin pensar en tener que separarnos Acaríciame y no te detengas Con sabor a eternidad del amor que nos juramos Acaríciame Tu pillo en la habitación puedo oír como tu corazón Se acelera y para siempre se destiene mi reloj Ya no cuenta nada más, solo estar donde tú estás Poco a poco entre suspiros desnudamos la ilusión La magia de la vida, el misterio del amor Acaríciame, la piel sin fronteras Poco a poco sin pensar en tener que separarnos Acaríciame y no te detengas Con sabor a eternidad del amor que nos juramos Acaríciame Poco a poco sin pensarlo Esta vez sin tener que separarnos Acaríciame, tu y yo Ven, no te vas a ir La piel no tiene fronteras Y el amor Magia La piel no tiene fronteras La piel no tiene fronteras